¡Hola canal! Baterías. Cargadas, ¿vale? Cargadas. Bienvenidos un día más al canal de Rue en la Red. Hoy voy a hacer un vídeo un poco especial a los que hago normalmente un poco distinto porque os voy a responder a una pregunta que me hacéis muchísimo. ¿Cómo viajar solo o sola? Así que quiero aprovechar este vídeo para deciros un poco los consejos que más me han ayudado en estos años de mi experiencia viajando sola. Estoy brillosa por los calores que hacen aquí. El primer consejo es que no tengas miedo a tener miedo. Es decir, es normal que la primera vez que viajes solo estés diciendo ¿Por qué narices se me ha ocurrido a mí hacer esto? Probablemente en el avión tengas esa necesidad de decirle a la azafata ¡Déjeme aquí! ¡Pare el avión! Es normal. Creo que la última vez que sentí eso fue cuando iba a Holanda, que fue hace no mucho, hace unos 3 o 4 años y yo pensaba ¿Qué necesidad tienes tú de irte ahí dos años sola? ¿Por qué? Así que es normal que te pase la primera vez. Todos, absolutamente todos, tenemos miedo la primera vez que salimos de nuestra zona de confort. ¿Zona de confort? ¿Zona de confort? ¿Sabéis de lo que hablo? Lo que nos lleva al segundo punto. Salir de tu zona de confort. Y es que viajar solo te obliga completamente a salir de tu zona de confort. Imagino que todos sabéis lo que es esto, pero bueno, para los que no lo sepáis, esa zona, ese sitio en el que tú te sientes completamente a gusto, más o menos controlas todo lo que pasa y conoces todo lo que hay a tu alrededor. Hay personas que nunca han salido de su zona de confort. Por ejemplo, mi abuela, yo la quiero mucho, pero por ejemplo, nunca ha cogido un avión o coger un tren realmente es algo que le agobia. Y no quiere decir que eso sea completamente malo, simplemente es distinto. Y yo, personalmente, en mi vida no es lo que quiero. Quiero salir de esa zona de confort. Así que si no estás a gusto con tu vida o necesitas un cambio completamente, un cambio de aires o necesitas demostrarte a ti mismo que puedes ser completamente seguro y cuidarte de ti mismo por tu cuenta y demás, coge una maleta y vete a algún sitio. Solo por tu cuenta. El tercer consejo que quiero daros a todas esas personas que estéis pensando en viajar o que me hayáis escrito de alguna manera y no se puede contestar o bueno, todos ellos que en algún momento queréis viajar por vuestra cuenta es que penséis que el mundo es mucho más bonito de lo que pensáis. Es decir, en los periódicos, televisión, radio, etc. los medios en general siempre nos llega lo malo, ¿no? Las noticias malas, las catástrofes, etc. Pero luego llegas allí y te das cuenta que no todo es como lo pintan. Hace no mucho recibí un mensaje de una cara a batería que me decía que a sus padres no les hacía especialmente ilusión que fuera a estudiar a Madrid la carrera que quería aunque era la mejor universidad a la que podía ir en este caso al menos ya es lo que me dijo porque pensaban que Madrid era una ciudad muy peligrosa. Para los que no lo sepáis, Madrid es en la ciudad en la que vivo, ¿vale? Que está en España. El caso es que claro, cuando yo leí eso dije ¿What? Say what? Y claro, tuve que contestarle y decirle que no se preocupara que Madrid era como cualquier otra ciudad grande habrá sus zonas malas, obviamente, en las que te dicen pues no vayas a partir de tal hora pero en general no es una ciudad peligrosa o al menos para nada es la impresión que tengo yo. Así que no dejéis que las creencias de unas personas o los prejuicios que pueda haber sobre una ciudad o sobre un país os frene de ir allí si es eso lo que queréis hacer y queréis ir a ese país, a esa ciudad o lo que sea. Y el cuarto tip. Tanto si vas a ir a un país desconocido para vivir un año o una larga temporada te vas a ir allí a buscar trabajo o lo que sea como si vas simplemente una semana. Yo te recomiendo y si realmente te apetece viajar solo y eres una persona más o menos sociable que uses los hostels o hostales o... O sea, no los típicos hoteles ejecutivos que tienes tu habitación y ya está y si eso está el desayuno y lo pagas y eso pero realmente solo te cruzas con la gente de recepción. No, digo esos hostales de backpackers o a los que va muchísima gente y tienen zonas comunes ya sea la cocina o ya sea el salón o zona para ver películas cuando llegas a un sitio así que tiene sitios comunes donde puedes conocer a gente conoces a gente que está en tu misma situación viajando sola o viajando con mis amigos o ha ido a buscar trabajo, etcétera, etcétera. Desde mi punto de vista también recomiendo ir a un hostel tanto si vas de vacaciones como si vas a buscar piso o trabajo y te quieres quedar durante una temporada larga en un país. ¿Por qué? Porque muchas veces empezamos a buscar piso desde nuestro propio país en mi caso desde España empiezas a buscar piso a través de páginas web y es uno, súper frustrante porque mucha gente no alquila piso esa gente que está en otros países es normal porque tiene mucha demanda en su propio país y puede apalabrar con alguien directamente al quitarle el piso y ya está se va a fiar más de alguien a la que viene en persona que de alguien que le está hablando a través de una página web o desde mail. Y dos, te vas a evitar encontrarte scammers básicamente son esas personas que se dedican a timar a la gente que va a buscar piso en otros países. Quinto consejo antes de ir está bien que investigues un poco pues dónde vas a ir, etcétera, ¿no? pero muchas veces caemos en simplemente investigar los sitios que queremos visitar qué sitios queremos ir y ya está. Pero no, yo simplemente os aconsejaría desde mi punto de vista como siempre el buscar un poco más sobre la cultura cosas que consideran que es de buena educación cosas que consideran que es de mala educación just in case cosas que no puedes decir gestos que a lo mejor van a malinterpretar y nosotros somos muy de gesticular yo al menos y si te vas a un sitio con un idioma completamente distinto quizá te conviene una de dos o saber que vas a tener internet o comprarte un diccionario para al menos saber esas cuatro o cinco palabras más importantes porque te van a ayudar o te van a sacar de cualquier situación y más o menos te puedes hacer entender pero sobre todo si te lo has planteado si realmente te lo estás planteando y te gustaría viajar solo y no lo estás haciendo por miedo planteate todas las cosas positivas que vas a aprender de esa experiencia y aunque el viajar solo pueda ser algo que intimida al principio que realmente te da miedo imagínate que llegas a la India consigues pasar 24 horas allí consigues comida consigues dormir consigues conocer a dos personas random por la calle te acuestas y te sientes super mega satisfecho porque has hecho tres cosas que tú normalmente en tu día a día simplemente darías por hecho hablar con dos personas por la calle comer, dormir eso normalmente lo haces no le das esa importancia sin embargo si estás viajando tú solo a un país en el que no conoces para ti es como todo un challenge y sobre todo si os animáis a viajar solos alguna vez en vuestra vida no sintáis nunca miedo a sentiros solos valga la redundancia y si estáis en un sitio y ves otras personas entre ellos disfrutar y demás y vosotros estáis solos no digáis que solo estoy sino aprovechad ese momento para pensar divagar y quizás quizás en esa soledad os encontréis a vosotros mismos es que me había quedado muy bien ese final dejad abajo en los comentarios vuestra opinión acerca de viajar solo si lo habéis hecho si no si lo pensáis hacer el por qué no lo habéis hecho si pensáis hacerlo o por qué qué es el obstáculo que habéis encontrado y sobre todo dejadme también temas que queráis que hable de vez en cuando o si queréis mi consejo de algún otro tema yo os veo aquí el viernes que viene hasta entonces ¡Duy!